¿Ya el lunes se inician grabaciones? ¿Se supone que se estarían yendo a República Dominicana desde la próxima semana? Todo esto y más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Recuerda, aquí hablamos de Hexatlón y Casa de los Famosos, por lo que no olvides suscribirte, por favor. Pero bueno, el motivo de este videita, amigos, es platicar de lo de Hexatlón en Estados Unidos, cómo saben la actualización ya menciona que el 11 de enero ya inician transmisión, ¿no? Eso ya te lo dije, ya te lo super confirmé. Van a ser nuevos atletas, van a ser 24 atletas y va a haber nuevos circuitos, ¿no? Pero lo que teníamos entendido es que a partir de este lunes, lunes 20 de diciembre, estarían comenzando quizá hasta grabar ya. Quizá, no sé, o sea, quizá apenas se estén yendo esta semana a República Dominicana, pero lo que teníamos entendido es que es posterior al 20, que se estarían yendo a República Dominicana. O sea, los 24 atletas, porque acuérdense que a Frederic le preguntan así como que, ¿ya los conoces a los atletas así? Y él menciona así como que, sí, ya los conozco, que no sé qué. Entonces yo tendría entendido, amigos, que ya terminaron castings, que ya recabaron atletas, que queda pendiente solamente los ex-participantes que van a llegar como refuerzos, pero ahorita ya tendrían para llevarlos a República Dominicana. Es lo que yo me estaría imaginando porque obviamente estoy checando las fuentes de información. Por ejemplo, estoy checando lo de Keila si da alguna actualización de información de momento al día de hoy. Siendo las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, pues de momento Keila no nos ha dado mayor actualización. Pero yo estaría entendiendo de acuerdo a la última información, que el 20 de diciembre ya estarían en República Dominicana y ya estarían comenzando quizá hasta grabaciones. Ya que si contamos las semanas que faltan para que comiencen televisión, pues serían aproximadamente 3 semanas. 3 semanas a partir del 20, entonces hay poco tiempo para que comiencen ya grabaciones. Como te digo, yo me imagino que ya este 20 o por lo menos ya los están llevando a República Dominicana o ya están iniciando grabaciones. Ya está todo para tu sexta temporada, que me encanta amigos. Acuérdense, sigue Frederick al mando, sigue Frederick bajo la conducción. Chelly Cantu también continúa ahí este, como co-conductor, o sea, acompañando a Frederick. De momento nadie más se incorpora, es lo que yo tengo entendido, que continúa igual. No van a incluir a Kelvin o a otro contendiente como conductor, no los van a incluir, van a quedar los mismos. Frederick y Chelly al mando a la conducción. Dando 200 mil dólares a un hombre y a una mujer y obviamente van a estar dando muchísimos premios. De los duelos internacionales voy a seguir investigando porque se supone que van a competir contra México, pero voy a hacer otro videíto diciendo que va a ser injusto. O sea, si México ya va a estar terminando por ahí de enero, febrero, la temporada, urge que graben ese duelo internacional. Pero si lo graban de inicio y si no hay ex-participantes, obviamente México nos va a estar ganando muchísimo. Porque en México ya van a estar quedando los mejores y nosotros vamos a tener a gente nueva. Nueva sangre que no conoce los circuitos y que obviamente no se van a estar adaptando luego, luego. Entonces va a ser un poquito disparejo, lo que me estaría indicando que estarían ganando obviamente los de México. Voy a hacer otro videíto, como te digo, voy a analizar lo bien qué puntos tocar, qué puntos no tocar y ya te lo traigo en otro videíto, ¿vale? Pero bueno, me despido. Deseo que tengas un viernes increíble y ya sabes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Me despido, yo soy Roger y nos vemos, ¿vale? Muchísimas gracias por tu apoyo. Hasta aquí la transmisión de Roger. Cuídense mucho. Bye, bye.